¡Hola! ¿Qué tal gente de YouTube? Hoy voy a hacer un nuevo video. Gente, en esta ocasión les traigo la solución al señor Thiago Silva, que es el día de hoy. 70.000 moneditas que vale este jugador. No, es una sola plantilla, así que no hay sobre, no hay manera de recuperar las monedas. Las 70.000 monedas son directas por este jugador. No siento que valga la pena, son 70.000 monedas. Por media 90, ok, está bien, no es una media alta. Pero fuera de ahí las stats, ritmo se queda bastante lento. Defensa brutal, brutal la defensa, hay que decirlo. O sea, stats increíbles de defensa. Y buen físico, pero energía 73. Luego tenemos que no corre nada. Muy tronquito, o sea, poca agilidad. Un poco balance. No me parece que sea la mejor opción, gente, porque me parece algo caro. Luego es liga francesa, buena nacionalidad. Entre comillas también buen club, porque la liga no le ayuda mucho. Pero pues se puede hacer química con Marquinhos y tal. Pero pues yo no lo vería, gente, ya ustedes se lo quieren hacer. Igual aquí les traigo la solución. Vamos a comenzar en portería. Con el señor Jan Sommer. Aparte que pide una carta IF este... O sea, me parece que pide demasiado para lo que es. Vamos a dar el Sommer de 86, gente. Este Sommer vale 18.500 monedas en Xbox y 19.500 en Play. La plantilla ronda las 72.000 monedas, como decía. Vamos ahora al lateral derecho. Aquí colocamos a Arabia. Arabia vale... 2.500 monedas en Xbox y 2.800 en Play. Luego vamos al primer defensa, que aquí colocamos a Kramaric. Que este jugador, sé que muchos no lo han utilizado, pero... Me encanta su tiro a este jugador. 1.500 monedas en Xbox y 1.700 en Play. Como en MSEO me encanta a este jugador, sí lo recomiendo. Para que lo prueben cuando sí tienen pocas monedas a ese Kramaric. Luego Charles Aranguis de medio centro... Bueno, perdón. El medio centro lo colocamos de defensa. 1.400 en Xbox y 1.700 en Play. Luego tenemos del otro lado a Hamsik. Hamsik que vale 3.200 en Play y 2.500 en Xbox. Medio centro defensivo. Aquí pasamos al señor Casemiro. Casemiro que vale 16.500 en ambas consolas. Luego vamos al otro lado, donde tenemos al otro del Real Madrid. El señor Isco Alarcón. Este jugador vale 11.000 monedas en ambas consolas. Como vemos, hay bastantes medias altas. Porque pide 85 de valoración, que me parece exagerado. Luego vamos al otro medio centro, donde tenemos a Hamsik. 7.500 monedas en Xbox, 6.100 en Play. Banda derecha. Aquí colocamos al señor Coque. Este Coque vale 8.100 monedas en Xbox, 7.200 en Play. Luego delantero, el señor Borja Iglesias. Borja Iglesias vale 2.100 monedas en Xbox, 1.800 en Play. Y extremo derecho, Ollarsabal. Ollarsabal vale 1.000 monedas en ambas consolas, gente. Con esto completamos la plantilla. Como vemos, da perfectamente toda la valoración, la química. Pero pues, poco más de este SBC, gente. Dejen su like, comenten y suscríbanse para estar viendo más videos, gente. No olviden seguirme en Twitter y Twitch que está en la descripción, gente. Y hasta el próximo video. Chau.